Atención que Enlace Noticias acaba de conocer la decisión tomada en segunda instancia por parte de la sesión primera del Consejo de Estado que ha admitido con ponencia de Hernando Sánchez Sánchez, el magistrado Hernández Sánchez Sánchez, la apelación de un fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander, donde se pide la pérdida de investidura de los actuales concejales Diana Jiménez, Edgardo El Mono Moscote y Yasser Cruz. Esa primera instancia, como sabemos, fue fallada favorablemente en relación con los tres demandados, con los tres concejales. Sin embargo, la señora Gloria Alba Mancipe de Gómez apeló tal decisión y ayer fue admitida, como lo he dicho, por parte de la sección primera del Consejo de Estado con ponencia del magistrado Hernández Sánchez Sánchez, esta apelación. De manera pues que inicia una nueva etapa en este proceso de pérdida de investidura por la actuación de los corporados mencionados, Diana Jiménez, Edgardo El Mono Moscote y Yasser Cruz cuando ellos actuaron como directivos de la mesa del Consejo de Barranca Bermeja en un periodo anterior. Esa pues la situación que se presenta y en la noticia política del momento, cuando el Consejo de Estado acaba de admitir en segunda instancia la apelación de pérdida de investidura, repito, de Diana Jiménez, Edgardo El Mono Moscote y Yasser Cruz. Esta es una noticia en desarrollo. Continúen con más información en estudios.